¿Qué trámite viene a hacer acá? Sin tener que usar palabras, Hortensia nos dejó claro que fue a cobrar su pensión. Aunque no sabía que este mes venía con aguinaldo, ¿en qué piensa gastar esos 20.000 pesos? Uno siempre piensa a esta edad en su salud. Lo único que uno celebra es seguir viva nomás y no haber estado enferma. Va a beneficiar un poco más de 2.200.000 pensionadas y pensionados. El IPS ha hecho un tremendo esfuerzo para que todos sus pensionadas y pensionados reciban esta aguinaldo antes del día 18 de septiembre. Beneficio que no es solo para los jubilados. Por ley los trabajadores del sector público también lo recibirán, pero ¿qué pasa en el privado? Según un estudio de la consultora Iguay, si en 2019 74% de las compañías lo entregó, este año cayó en 6 puntos, es decir 7 de cada 10, con un monto promedio cercano a los 110.000 pesos. Con independencia del tamaño del sector que pertenecía a las compañías, las empresas están pasando por una situación de caja que es diferente a la que teníamos el año pasado. Más que una incertidumbre tiene que ver con lograr en el fondo modificar las formas de las cuales hoy día se están otorgando estos incentivos. Por otro lado, una de cada tres compañías reconoce estar costeando gastos asociados al teletrabajo como bonificaciones en cuentas de internet y energía. Pero si bien el aguinaldo no es obligación en empresas privadas, la dirección del trabajo lo reconoce como un derecho adquirido. Es recomendable primero tener un diálogo entre trabajadores y la empresa porque efectivamente hay muchas opciones que se pueden cambiar. Entre esas opciones, según una encuesta de la OORUM, la favorita de los trabajadores sería un día libre a cambio o recibir menos dinero. La minoría responde que no aceptaría ningún cambio. ¿Y qué pasa con los que estén acogidos a la Ley de Protección del Empleo? Para quienes están suspendidos, no se considera el pago del aguinaldo ya que solamente se mantiene el vínculo laboral, pero al igual que no se mantiene el sueldo, no se mantiene el resto de estos beneficios monetarios. Entre otras cifras del estudio, siete de cada diez trabajadores no espera recibir el aguinaldo y asumiendo el contexto, el 45% entendería si la empresa no puede pagar lo mismo que en años anteriores.